7 Alimentos que te ayudan a combatir las manos frías Para combatir las manos frías, podemos consumir o aprovechar de forma tópica las propiedades de ingredientes como la pimienta de cayena, que favorece la circulación y aumenta la temperatura corporal. 8 Combatir las manos frías no es tarea fácil para aquellos que las sufren. El frío en las extremidades puede ser consecuencia de una mala circulación y en algunos casos de trastornos más graves. En este artículo, te proponemos 7 alimentos saludables que tienen propiedades estimulantes y caloríficas para aportarte energía y subir la temperatura del cuerpo. De este modo, aliviaremos los pies y las manos frías y aumentaremos nuestra vitalidad y sensación de bienestar. ¿Por qué tengo las manos frías? Hay dos motivos principales por los cuales podemos tener las manos frías a menudo, aunque las temperaturas no sean bajas. Mala circulación Mala circulación Si no tenemos una buena circulación, la parte del cuerpo que más sufre las consecuencias son las extremidades. Cuando la temperatura exterior baja, la sangre se concentra en los órganos y disminuye en manos y pies. Otros trastornos La anemia, la diabetes o el hipotiroidismo pueden causar extremidades frías, según un estudio publicado en Endocrinología y Nutrición. La glándula tiroides controla el metabolismo, y si el metabolismo se ralentiza, la temperatura corporal puede desregularse. Alimentos caloríficos para combatir las manos frías Los siguientes alimentos ayudan a estimular el metabolismo y a combatir el problema de las manos frías. 1. Jengibre El jengibre es una especie exótica de sabor picante y refrescante que ha demostrado tener un alto poder calorífico. De hecho, es un conocido remedio para activar el metabolismo, aumentar la sudoración y bajar la fiebre. De este modo, consumir jengibre nos ayuda a mantener todo el cuerpo y las manos calientes. Al comer jengibre, favorecemos también una buena digestión, reducimos la acidez gástrica y combatimos la retención de líquidos. Además de consumirlo en todo tipo de recetas, tanto dulces como saladas, podemos usar el aceite de jengibre para masajearnos las manos. 2. Pimienta de cayena La pimienta de cayena es una especie muy picante que puede aumentar la temperatura corporal en poco tiempo. Si no estamos acostumbrados a consumir picante, deberemos empezar por una pizca de pimienta de cayena en las comidas. Guisos, tortillas, cremas, asados, etc. De manera gradual, iremos aumentando la cantidad, a medida que nuestro propio cuerpo nos lo pida. De este modo, también podremos usar menos sal. Hay que destacar que este producto es capaz de estimular la pérdida de peso gracias a la capsaicina que contiene en su interior. Así lo evidencia un estudio publicado en International Journal of Food Sciences and Nutrition. La canela es una deliciosa especia muy común en las recetas dulces como, por ejemplo, pasteles, flanes, bollos, etc. No obstante, también se puede añadir a guisos y asados. Además de mejorar la digestión de estos alimentos, también tiene la virtud de reducir los niveles de azúcar en sangre. La canela mejora la circulación, aporta calor y estimula el organismo. Sin embargo, debemos asegurarnos de elegir la variedad de Ceylan, que es la que destaca por sus propiedades medicinales. Podemos usarla como condimento o bien tomarla en infusión o como suplemento. 4. Mostaza Hace décadas, los hombres se ponían semillas de mostaza en los zapatos para mantener los pies calientes. Hoy en día, con la mostaza, se elabora una de las salsas más populares, con la que podemos acompañar todo tipo de bocadillos, aperitivos, carnes y arroces. La mostaza es, además de una salsa deliciosa, un alimento medicinal que produce mucho calor y nos puede ayudar a combatir las manos frías. Podemos consumirla o bien aplicarla en forma de aceite. Las cataplasmas de mostaza se usan para provocar calor local en casos de molestias como, por ejemplo, el dolor de garganta. 5. Ajo El ajo es un alimento medicinal que tiene una virtud fundamental para combatir las manos frías. Es un conocido anticoagulante y favorece una buena circulación. Por este motivo, muchas personas consumen ajo crudo a diario para evitar problemas cardiovasculares. Podemos comer ajo cada día con las comidas. Si nos cuesta digerirlo, podemos probar a frotarlo en pan tostado o bien añadirlo a los jugos de vegetales, a modo de gazpacho. No obstante, si aún así nos sienta mal o no soportamos su olor, podemos consumirlo en forma de suplemento. Existen cápsulas de ajo aptas para personas que no toleran bien este alimento. Con la dieta, se puede reducir la sensación de manos frías. Si incluyes en la dieta alimentos con capacidades termogénicas o anticoagulantes, se puede reducir la sensación de manos frías. Por ello es recomendable cuidar la alimentación si sufres de este fenómeno con frecuencia. Al mismo tiempo, se recomienda la práctica de ejercicio físico de forma regular para favorecer la buena circulación. De este modo se prevendrán también patologías cardiovasculares crónicas que condicionen el estado de salud.